El Manila Gorila se levanta pero lo están dejando pronto, ahí está el Manila Gorila, va a buscar la etapa y parece que se va a quedar, lo van a pasar, Elia Viviani, Elia Viviani, ahí está, Elia Viviani. ¡Llamó a mi gallo señores! Lo dijimos, el sprint era muy complejo.